Muy buenas gente de Un Buen Pedo, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio número 10, número 10, en donde viene una persona muy especial, ya saben que si Conner y yo estamos los dos de este lado es por una razón. Porque algo importante está a punto de suceder. De suceder, suceder, suceder. Hoy viene una persona que fue, estuvo en la boca de todo México, realmente, y cuando me atrevo a decir todo México, es todo México, e inclusive de ciertas partes de Sudamérica. En todo habla hispana, yo creo que sí estuvo en todo habla... Sí, una polémica de las más grandes que se han generado, y hoy pues viene aquí al podcast a dar sus palabras y a dar su experiencia de cómo vivió esta gran polémica. Está con nosotros Omar Nunca. Muy gracias, muy gracias. Omarcito, ¿cómo estás? Pues ahí vamos, un día a la vez, un día a la vez. Ok, ok. Pero muy bien, muy bien, y súper agradecido por la invitación. Esta es la primera vez que públicamente vas a salir a dar tu versión de todo lo que se ha estado escuchando, ¿verdad? Justo, la primera vez, la verdad me he mantenido al margen, seguiré al margen, pero evidentemente por el estilo que ustedes tienen, con el cual ustedes se manejan, súper agradecido y agradable de hacerlo. Sí. Lo estamos haciendo bien. De decir mamadas, ¿no? O sea, decir mamadas lleva lugares bien cabrones. Ah, caray. Sí. Oye, a ver, este, ha estado muy cañón todo lo que ha pasado, todo México lo supo, pero, pero hay que empezar por, por el principio, ¿no? O sea, sí nos gustaría que antes de entrar a la polémica y todo esto, que la gente conociera un poquito más acerca de ti, ¿cómo ves? Sí, la verdad que creo que te lo mereces, la gente te conoce como que si el viejo, que si el ex, que si el novio de, en su momento, de Tami, pero yo quiero que la gente sepa quién es Omar Numa, güey, qué estudiaste, a qué te dedicas, este… De qué la giras. De qué la giras. Va, buenísimo. Que estudié, soy ingeniero arquitecto, o sea, titulado de toda la onda, posterior a eso, estudié una maestría en ingeniería industrial, después de eso, un postgrado como gestor empresarial, aunado a eso, entré a petróleos mexicanos y ahí me especialicé en hidrocarburos como ingeniero petrolero, porque cuando inicias estando en el área de hidrocarburos, pues ellos mismos te especializan, ¿no? Entonces, también tengo una especialidad en ingeniero de seguridad industrial y protección ambiental. Entonces, aclarar tú, antes de redes, tú ya trabajabas, ya tenías tu dinero, tus cosas. Ah, claro. Tengo una antigüedad de 10 años en petróleos mexicanos como jefe de seguridad industrial y protección ambiental. O sea, esta no va a ser la primera vez que vas a tener que trabajar en tu vida, como lo dice la gente, porque eso dicen. Sí, sí, sí lo vi, que tengo que aprender a trabajar para poder comer. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Digo, 10 años estuve en esa empresa y a la par, como soy arquitecto, pues lo que ganaba, pues lo invertía, ¿no? Compraba tierras, construía, vendía, compraba tierra, construía, vendía, ¿no? Entonces, más o menos eso, además de mil y un cosas que he fracasado en negocios de purificadora, embotelladora, restaurantes, venta de lámparas, varias cositas ahí que a la par le he hecho mientras he trabajado. O sea, sé que existe, pero nunca había escuchado a alguien como, güey, le entré al negocio de vender lámparas. ¿Sabes lo que yo nunca había escuchado, güey? ¿Ingeniero? ¿Ingeniero arquitecto? ¿Dónde se estudia eso, güey? Bueno, en Guadalajara lo estudié en la Univa. ¿Ok? Y la ventaja que tienes es que, aparte de diseñar... ¿Es como un ingeniero civil? Sí, es un ingeniero civil. Suena como una caricatura de un Godín que tiene superpoderes. Es como cuando eres niño y le preguntas al niño, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser ingeniero arquitecto. No, mi niño, no saben lo que es una licenciatura y un ingeniero. Y es el güey que pega a vergaos con una regla, güey. No, y saben que es supercriticado, porque recién egresé, trabajé en el ayuntamiento de Guadalajara. Y cuando trabajé en el ayuntamiento de Guadalajara me decían, oye, o eres arquitecto o eres ingeniero, güey. ¿Cómo posible que yo estudié pinche cinco años? Ahí dice una verga pa' todo, respeta. Y tú de repente ya, ¿no? Nos ganaste. Pero ahorita está esa modalidad, porque sí puedes mezclarla, puedes diseñar y a la par calcular. Y pues tú aventarte algo básico, una casa, ¿no? Ya un edificio sí depende de un calculista muy chingón, la verdad. Sí, ok, ok. Y ejerciste diez años, ¿es lo que nos acabas de decir? Como ingeniero arquitecto yo lo hacía de forma particular. Ok. Que es lo que todavía hago de invertir y construir. Pero ya como diez años fue como ingeniero petrolero. Yo entré a Petróleos Mexicanos y hasta ahí he estado trabajando. Y obviamente no vamos a preguntar cantidades, pero a ver, aquí nadie es pendejo en México. Se sabe que en este pedo, pues en el tema de petróleo, pues a uno le va bien, ¿no? Este, no vamos a decirte cantidades, Omar, no te preocupes. Pero pues es algo que a uno le va bien. Entonces sí, por lo más sorpresivo que parezca, Omar trabajaba antes de su aparición en redes sociales. Y ya luego, después de eso, haces tu aparición directamente como novio en redes. ¿Sigues trabajando en Pemex actualmente? No, justamente en diciembre de este año pasado, presenté mi renuncia formal a mi plaza. Yo era ingeniero de confianza con una base en Petróleos Mexicanos, pero presenté una renuncia porque no era algo que me encantaba. Eso es un puestazo, güey. Para mucha gente, ¿a qué ha de estar en búsqueda de un trabajo como el que tú tenías? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, güey, ya no quiero esto ya? Híjole, la vida adentro. O sea, yo no era sindicalizado, yo era de confianza. Entonces, al ser de confianza, porque son los puestos altos, te vuelves esclavo de ahí. Trabajaba de 7 a 7, de 7 a 8. Y además, cuando hay fugas, tomas clandestinas, que ustedes saben ese desmadre que se está presentando ahorita. ¿Qué dicen? Que son muy pocas. El huachicol. Ah, hay muchas. ¿Es el huachicol? No manchen, o sea, ¿cómo que hay muchas? Sí, claro, el huachicol es parte de las tomas clandestinas porque de ahí es donde roban el hidrocarburo. Hay un chingo. Oye, Omar, y se llegó a platicar. Tú tenías tu salario como trabajador de petróleos mexicanos y luego también te diste cuenta del tema de trabajar como creador de contenido. ¿Tú crees que un creador de contenido pueda ganar similar a una persona que trabaja en Pemex? Sí, claro. Sí, claro. La diferencia está en cómo lo administras. Es donde yo veo la diferencia en cuanto eres un creador de contenido que no has trabajado en otras cosas. Y lamentablemente lo pude ver de cómo lo gastan a cuando has trabajado en otras cosas que ves cuánto te cuesta ganarlo. Y dices, no, no inventes. Tengo que invertirlo acá, moverlo por acá. O sea, al final bien lo dice, ¿no? La persona rica no es la que más dinero tiene, sino la que sabe cómo. Ok, oye, pero qué impresionante que alguien que tiene como 17 diplomados, doctorado, y un influencer que llega y dice, ¡Ja, ja, ja! Miren, voy a mear a un perro y lo grabo y lo sube a TikTok, puede ganar igual o inclusive más, si no me equivoco, que un ingeniero petrolero. ¡Qué cabrón! Pero, pero pues la preparación, güey, no es lo mismo, ¿sabes? Si a mí me das un millón de pesos, bueno, yo no sé qué le haría, pero lo que sí haría sería acercarme a alguien que me aconsejara. Siento que la mayoría de los influencers le das un millón de pesos y se van a vivir a Polanco, se compran unos tenis valenciaga y se van de vacaciones. Oye, 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 entonces es como la diferencia, ¿sabes? O sea, de que ya llegas acá con un poquito, tantito de idea y preparación. Sí, claro. Sí, la neta, sí hay una diferencia. Sí, sí lo ves, lo ves mucho sobre todo influencers que sí estudiaron y no estoy criticando a quien no estudió a quien no, a ver, que cada quien tiene sus méritos, pero ves a alguien que, por ejemplo, estudió y más o menos tiene cierta educación financiera y que no se gasta todo su pinche varo en, pues, en pedas, en pedas, en tenis, en desmadre, que se va y te lo quieres gastar eso, gasta tener un pedo, pero a una persona que, por ejemplo, que haya estudiado, y yo lo he visto porque tengo muy buenos amigos o tengo amigos y conocidos de que tienen, por ejemplo, 19, 20, 21 años y que, pues, obviamente, les cae esta pinche vida, les cae un chingo de varo y se lo gastan en pura mamada, francamente, en pura mamada. O sea que, ahora sí que tendrá, tendrá mucho que ver, pero, pues, qué chingón, güey, qué bueno que nos cuentes a todos, güey, que, que tienes una vida atrás de, del, del viejo, que así como... Que no solamente eres el ex de Tami. Justamente. No, 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 digo, y la verdad estoy súper agradecido, es otro mundo, está súper padre, pero en inicios de la relación inclusive, yo le decía, no me graves, porque es complicado, ¿cómo ser un trabajador gubernamental? Porque al final es un trabajo de gobierno, y estás expuesto a generar tipo de contenido de broma, burlado, ponerte peluca, así, todo. O sea, la primera, la primera vez que Tami te intenta grabar, ¿tú qué pensaste y qué hiciste? ¿Fue como quiere? No, la primera vez, me acuerdo que yo llegué súper cansado de la chamba y toda la onda, y, pues, traigo uniforme, ¿sabes? Tienes un uniforme y todo el pedo, y sabes que déjame, me quito la camisola, el pantalón, las botas, y me cambio, y a ver, grabemos, pero le digo, híjole, yo tenía el temorcito de que, si pega el video, imagínate, te faltan el respeto en la chamba, güey. Ahí va el Inge. Sí, el Inge bailarín, lo primero que me decían era el Inge bailarín, y no sé qué, fue un TikTok que pegó bastante de un shot, de algo del tamaño que ahorita está de moda, pero de un shot, y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, Inge le chingale, hey, tú haz lo tuyo, voy a supervisar esto, ¿no? Pero qué verga que llegues a tu chamba y digas, mira qué bien baila el Inge, ¿no? Pues, qué chido, o sea, qué chido, qué divertido trabajar con el Inge bailarín, pero pierdes un poco de credibilidad. Tienes el respeto, y más el puesto que tú tenías. Entonces, cruzan esa línea donde, Ay, Inge anda haciendo TikToks y viene a mandarme que vaya a supervisar un tanque, ¿no? Es el pedo. Sí, no hay congruencia, amigos. Mira cómo cambió con este perreo. A ver, Inge, Inge, quiere que le ponga música. Cambiando el tanque así. A ver, ya, entrando un poquito, un poquito acercándonos al tema principal de este pedo, yo tengo una duda, y bueno, mucha gente también tiene esta duda. ¿Qué tanto de lo que se veía en redes era real en cuanto a la relación que ustedes tenían? Híjole, realmente lo que no se veía era un mejor de lo que se veía. O sea... ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo describirías o qué? Yo comprendo que la palabra perfecto ya es algo casi intangible o inalcanzable. Sí. Pero estaba casi a ese grado. Guau. O sea, todo lo que veíamos, nuestras vivencias, nuestras conversaciones, aunque yo llegaba súper puteado de la oficina, de la chamba, problemas con los sindicalizados, etcétera, o los jefes también. Llegaba y hablaba con ella de una manera tan chingona, tan padre, me escuchaba, me entendía, o sea, nuestros viajes, nuestras salidas, nuestra conjunción en familias. Este, era increíble. O sea, ese romance utópico que la gente veíamos en redes, o sea, no era para nada una imagen, realmente tenía una relación bien chingona. Muy cabrón. ¿Cuánto llevaba? A ver, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo tú y Tami? El negocio que mencioné de las lámparas. Ah, güey, el negocio de las lámparas. ¿Ves cómo vender lámparas? ¿Sí sirve? O sea, tú y Tami se conocieron por un negocio de lámparas. Sí. Qué cabrón. Sí. ¡Guau! Justo, 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 porque yo tenía un socio, yo reitero, trabajaba todo el día, entonces no podía estar atendiendo el negocio, pero diseñé un circuito de unas lámparas Touch. Entonces, eso lo diseñé en la universidad. Entonces, mi socio se encargaba de conseguir ciertos influencers o tratar de posicionarla en el mercado. Él entrevistó a dos, tres influencers, pero justo cuando iba a entrevistar a Tami, no pudo ir él. Y me dice, oye, ¿puedes ir tú? Y le digo, estoy hasta Zapotlanejo en una planta de gas, pero pues déjame, me salgo y voy corriendo a entrevistar a Tami. Verga, ¿qué es Zapotlanejo, güey? Zapotlanejo, qué lugar tan romántico para conocer al amor de tu vida. Bueno, no fue allá, allá trabajaba yo. Ajá, ok. Pero es una planta de gas LP. Pemex no solamente es gasolina, son muchas cosas, ¿no? Ok. Hidrocarburos y demás. Ajá. Este, total, me salí y fui a ver a Tami porque ella, él no alcanzó a entrevistarla, mi socio, ex socio, no alcanzó a entrevistarla. Llegué yo con Tami, yo no sabía cómo funcionaba el mundo de los influencers o las campañas o las menciones. Entonces yo le mostré, ahí está la lámpara, es una lámpara con una plantita natural, la riegas y la tocas y prende el foco, ¿no? ¿Tocas la planta o tocas la lámpara? La planta. Gracias. Ah, wow. La planta, planta natural, hay que regarla y entre más hojitas crezcan, más áreas de tacto tienes. Wow. Sí, 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 otro show. La vio Tami, le encantó y le dije, oye, bueno, pues es esto, ¿qué onda? Pues te doy una a cambio de cuántas historias. Me dice, no, ¿cómo crees? O sea, pues no, yo quiero ser partícipe de la sociedad. ¿Yo quiero invertir en esto también? No, 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 pues así, eso fue lo que me encantó de ella porque fue como, no, a ver, le digo, ¿cómo, a ver qué? Pues le dije, cuesta, costaba mil ochocientos la lámpara, le digo, pues es que te puedo dar una, pero a cambio de cuántas historias. Me dice, no, claro que no, o sea, hazme socia. Y yo le dije, ¿cómo que es socia? Dice, sí, lo que puedo hacer es que si se venden porque tú las mencionas, pues te doy una parte, ¿no? Te doy una utilidad de la venta. No, a mí hazme socia. Y yo, ¿socia de qué? De la empresa. Y no mames, me encantó esta morra. Así de eso. Eso es lo que hay que decir a partir de ahora. No, hazme socia. Voy a abrir un negocio de llantas y voy a hacer lo mismo, pero bueno, continúo. Entonces, me encantó su actitud. No, 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 porque lo que pasó es que me dio mucha risa, le dije, no inventes, pues déjame analizarlo y todo. Y me dice, sí, yo quiero el 50% de la empresa. Ay, güey, porque eso es sharp. Bien verguera, Tami, güey. Le hubieras dicho no, amiga. Porque las mujeres facturan, hermano. Tu valuación está muy alta, Tami. Sí, no, no, no me quedé muy impactado, pero lo que me encantó fue esa actitud de ella. Sí, sí. ¿Misnera, no? No, 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 y no sé, es algo que, puta, me enamoró. Entonces, fue como de, bah, así de, bueno, luego lo hablamos, no hay pedo, pero permíteme invitarte a salir de nuevo. Viejo mañoso. Entonces, sí, sí, me la mamé. Ya después mi socio me dijo, güey, ¿qué onda? ¿Cómo nos fue, güey? ¿Cuántas menciones? Le digo, no la va a mencionar, pero voy a salir a cenar. Y tu socio negociazo. Sí. Güey, qué rando. Qué cabrón, güey. No, no me sabía la historia completa. Así empezamos. Y las plantitas, o sea, ¿las lámparas sí salieron a la venta? Sí, sí salieron a la venta. No me clavé mucho porque luego entró la pandemia, toda la situación de la pandemia. Bueno, estábamos en pandemia, pero mi socio, que era el que las fabricaba ya después de que yo le había pasado los planos de ingeniería, tuvo ahí, su papá falleció. Entonces, le cayó un poquito en depresión y todo. Yo lo respeté porque era una sociedad de los dos. Entonces, dije, ¿sabes qué? Hasta que tú te recuperes, volvemos con el negocio. A la fecha, él ya me dijo, ¿sabes qué? Es cosa tuya, ahí está. Pero pues yo estaba súper metido en lo que era petróleos, todo, mi chica. En tu trabajo y ahora tu novia. Ah, sí. Ah, espera, ¿pero esa novia era ya Tami o era otra novia? Sí, no, no, Tami. No, no, Tami, ok. Oye, güey, pues perdón por ya entrar a la parte, pues ya no es tan agradable. Este, se cumple hoy un mes de que su relación terminó. Sí. El día que se graba esto, se está cumpliendo un mes de que tú terminaste con Tami. Todo esto ocurre en Europa. ¿Me puedes describir un poco cómo viviste tú ese proceso en Europa? ¿Cómo ocurrió todo en esos cuatro días fatídicos que viviste? Fíjate que eso es algo que todavía las redes no conocen o no dimensionan porque nos dimos nosotros días para disfrutar nosotros el estar comprometidos. Ante redes se subió un día el video de la pedida y al día siguiente pasó toda la polémica. Pero realmente yo le pedí en París la mano, aceptó y de ahí nos fuimos a Venecia y luego nos fuimos a Florencia y luego nos fuimos a Roma. Ok. Y en Roma fue cuando se publicó el video de la pedida. Es decir, cuatro días después de que le di el anillo, ¿no? Sí. Puta, de la fregada. O sea, en mi vida yo había experimentado lo que eran ataques de ansiedad. Yo ni sabía que se vomitaba por eso. De que de la nada vomitas. Sí. Yo no sabía eso. Este, hubo muchas situaciones porque nunca en mi vida había permitido que mucha gente se metiera en mi toma de decisiones. Pero ahí era como de, cuando pasa eso, ella se quiere ir, le hablan a mi contacto de viajes, le piden el vuelo para ella. Digo, ¿sabes qué? Pues pídeme otro y voy por ella, ¿no? Voy tras de ella. Y no, 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 espérate, está choqueada, está todo. Y yo, ¿cómo que espérate, quédate y todo? Me quedé. Porque todavía nos faltaba viaje. O sea, nos faltaban todavía otro día más en Roma y luego nos íbamos a ir a Madrid. Y luego de Madrid era un tour y luego ya volver a México. Entonces, todavía faltaba, pues. Sí, tú en ese momento tú estabas, vamos a decir, con las redes sociales calladas, no estabas diciendo nada. Lo que la gente se enteraba era todo por medio de la cuenta de Tami. Sí, yo no, yo con qué cara. O sea, realmente no, me sentía fatal. O sea, es algo indescriptible y a la par impotente. ¿Lloraste? Mucho. Sí. Sí, me imagino. No, bastante. Y reitero, lo que jamás en mi vida había experimentado era, me explicaron que era un ataque de ansiedad eso, de que querer vomitar y cosas así, ¿no? Sí. Sí, pero pierdes el apetito, no comí cuatro días ni mucho menos. O sea, pero no porque castigo propio, sino no tenía ganas de comer. Y agradezco un poco a mi manager porque él estuvo con nosotros, que se volvió muy amigo nuestro. Y él estaba allá conmigo y él era como el que insistía de, güey, tienes que salir del hotel, güey. Güey, tienes que ir a comer. Güey, ya nos tenemos que ir a volar a Madrid, güey. Y le digo, güey, ¿sabes qué? De Madrid ya vuelo directo. Güey, espérate, falta dos días para regresar, güey. O sea, no le veo el caso de que vueles directo y todo. Fatal. Y siempre me estoy disculpando con él y con su chica porque dije, güey, un viaje tan increíble. Se los arruiné, pasó todo esto. Y bueno. Tami viajó sola de regreso, ¿no? Sí, Tami sí. O sea, encargó su vuelo y ella voló de Roma, directo a Guadalajara. En este proceso en el que ella está, en el proceso que Tami está viajando de vuelta a México, ¿ustedes dos tienen comunicación por el teléfono o no? No, nada, incluso cuando yo hablé con ella que le acepté la situación y le dije, ¿sabes qué? Sí, todo esto es real y todo y quise hablar con ella y ella me dijo, ¿sabes qué? No, luego hablamos, no puedo ahorita. Acto seguido me entero por el TikTok que terminamos. Ok, o sea, fue por TikTok que tú te enteraste que terminaste con Tami. Sí, me lo mandó una amiga de Tami, de que yo le dije, güey, hay una situación y todo, necesito que hables con Tami y todo porque está mal, apóyala. Y en eso me dice, güey, ¿ya viste el TikTok? Y yo así, ¿cuál TikTok? Y me metí a verlo y dije, puta, o sea, ya terminamos. Madres, güey. Ajá. ¿Qué sentiste? No, pues, me desboroné. ¿Ya? Sí. ¿Y tú para eso seguías en Europa? Sí, sí, o sea. ¿Cuando llegaste a México no la buscaste? Es que claro, o sea, desde estando allá intenté buscarla y todo. Ella tuvo obviamente días antes que yo de haber llegado a Guadalajara, que llegó a donde vivíamos juntos a sacar sus cosas. Y yo llego inmediatamente, mi primera reacción es buscarla. Sin embargo, estaba alrededor de todas sus amistades y familia que no me permitían acercarme. O sea, yo fui a buscarla a la casa de sus familiares y pues no hubo respuesta. Fui a buscarla a otro hotel donde identifiqué que ahí estaba. Digo, sin plan, mal plan. O sea, sin ser en mal plan, ¿no? O sea, legal, pues, querer hablar con ella, ver qué onda. No me permitieron tampoco acercarme. Ahí estuve toda la noche, nada. Y luego me fui a la casa, intentar pasar una noche, imposible pude pasar una noche. Vi una carta muy linda que ella me dejó y al día siguiente dije, sabes que no puedo estar en esta casa y me salí. Chale, güey. ¿Y tu familia, tus amigos, qué opinaron de todo esto? Te das cuenta que tienes pocos amigos cuando pasa algo así. O sea, mi familia decepcionada, la verdad, porque no conocían esta parte de mí tampoco. Entonces, sí fue como un golpe fuerte, ¿no? Que te digan de cómo es posible, ¿no? Y amistades está como cruzado. Yo lo que necesitaba era un consuelo de otro tipo, ¿no? De, güey, vale madre, no hay peda, güey, hay un chingo de viejas y todo. Pues no, cabrón. O sea, no le das el anillo a la vieja que se te cruza enfrente, ¿no? Yo siento aquí también que, bueno, esto también es de cada quien, la forma de ser de cada persona. Pero yo siento que un verdadero amigo es aquella persona que te va a decir las cosas como son. Que es una persona que te va a dar consuelo, pero que te va a decir, ¿sabes qué, cabrón? La cagaste, hiciste algo mal, acá estoy para ti, te voy a escuchar, dime tus razones, dime qué piensas. La cagaste, pero te escucho, aquí estoy para ti. Y como esos amigos son muy pocos, hay muy pocos. Te voy a decir algo, o sea, porque la casa donde vivíamos, que es casa propia, digo, casa de ustedes también, este, es casa propia, me salí, ya no pude estar ahí. La puse en renta y todo, ahorita ya voy a firmar papeles y todo. Sí. Pero le agradezco un chingo a un amigo, se llama Humberto, es un amigo de toda la vida. Ese brother justo pasó eso, de, güey, la cagaste, pero te, o sea, te escucho, te ven, güey, te arropo, cabrón. O sea, él me recibió en su depa y todo, le dije, güey, tienes temas y me vengo contigo un tiempo, güey, o sea, no puedo estar en mi casa, güey. Todo me recuerda a nuestra relación, todo, güey, todo, todo. Entonces fue como, güey, gracias por estar, cabrón. Sí. Y estuvo súper lindo de su parte, porque los demás, no, güey, o sea, yo súper popular según yo que me sentía y olvídate, ¿no? O sea, y dobles caras, de que a mí me decían, güey, ve y lucha por ella, ve y haz esto, pero por otro lado me entendía de que le escribían a ella de, bueno, se pasó de pendejo. O sea, hay ahorita, hay ahorita un núcleo de amigos de ustedes dos que uno le están diciendo una cosa a Tami y otro te dijeron o te están diciendo otras cosas a ti. Sí, justo. Madre. Sí, y creo que ellos no se, no identifican quiénes son y así lo prefiero mantener yo porque al final no hay tema, o sea, no hay problema. ¿Y Tami se ha identificado eso de las otras personas? Creo que sí. ¿Creo que sí? Creo que sí, creo que sí, creo que se ha identificado porque es de ambas partes también, pues. Va. Y en cuanto a sus amigos de redes sociales, que no vamos a mencionar ninguno en específico, o sea, ¿encontraste como support de alguno de ellos o descubriste algo malo de los amigos de redes sociales? Sí, sí, fíjate que sí, o sea, de mi lado desaparecieron de redes sociales, muy pocos. De plano, así. Muy pocos. ¿Un follow de plano? Sí, 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 un follow. Sí, y que eran cuates que veía en eventos de, de, o chicas. Eres mi compa. Sí, güey, de no sabes qué y todo, o que se enteran un poco de lo que yo hacía y de, pues, ¿sabes qué? Me interesa invertir la calle allá y todo. Pasa este tema y un follow, ¿no? Ojo, muy pocos, digo, sé que algunos quedaron muy, muy, así de güey, entiendo, pero a cuenta gotas por ahí estamos, ¿no? Y, y de su lado, respeto las situaciones, de su lado respeto que, que, que pues obviamente ya está dolido y todo, amistades que tenía, que yo dije, sabes que ella o él vale mucho la pena. Híjole, no. O sea, en el momento yo hablé con ciertas personas y, ¿sabes qué? Pasó esto, yo hice esto y a mí me dijeron algo completamente opuesto a lo que le dijeron a ella. Sí, a mí de, hey, relájate, no pasa nada, o sea, digo, hay formas, pero no es el, no es la forma, o sea, pero no es como lo hiciste. Digo, no quiero entrar a mucho detalle. Sí, sí, sí. Pero luego, por, a mí misma me enteré que le dijeron otra cosa completamente opuesta a ella, que me inventaron la madre y que no sé qué tanto y que poco hombre y colgaron, ¿no? Cuando a mí no fue esa historia. Yo empatizo mucho contigo porque, inclusive esto me lo dijo un amigo, pues, cercano, a mí me lo dijo él, de redes sociales, aclarar. Él me dijo, güey, la neta, si algún día te funan o los funan, porque ya habíamos ver eso en la bola, yo les dejo de hablar. A mí no tengo los huevos de decirlo, pero. Es neta, güey. Sí, sí, dijo, yo les dejo de hablar, este, porque pues tengo que cuidar mi carrera. Y aquí es cuando yo retorno al punto de un amigo te va a decir, un verdadero amigo te va a decir. Sí, claro. La cagaste, te pagaste de pendejo, o sea, tuviste un error porque sos un amigo también de decirte la realidad, pero pues se va a quedar. Omar, y la realidad es que aquí es cuando entra el pedo de que en este mundo en el que hemos entrado, tienes muy pocos verdaderos amigos. Muy pocos verdaderos amigos. Sí, eso es lo triste de esta industria. Es una realidad y es algo muy cabrón. Este, Omar, pues, más o menos la gente sabe las versiones de Tami de lo que ocurrió, lo del tema de la infidelidad, de a quién le escribí, etcétera. Me gustaría que tú dijeras exactamente qué pasó, qué pasó, qué fue lo que le emperró a Tami para que, pues, todo esto acabara en un total desmadre. Qué fuerte. Sí. Híjole, este, digo, yo creo que cambiamos a tequila o algo, pero... No, 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 no. Es fuerte, o sea, es, ah, es bien complicado. Me imagino, güey, o sea, que tú velo sacando tranquilo, güey, o sea, tú le diciendo cómo te sientes. Ah, ok, es, es complicada la parte porque justamente mi falla fue en no serle transparente a Tami de mis fantasmas de mi pasado, ¿no? Sí. Aunque en la relación ella los identificaba. ¿Sabes? Hay algo que yo me arrepiento durísimo de que Tami intentó hacer siempre conmigo, que fue llevarme a terapia. Y decía, pero ¿por qué a huevo? O sea, ¿por qué a huevo a terapia si... Tiene que nacer de mí. Sí, sí, y déjate de eso. Y yo era como, yo... No tengo pedo. Hombre. Yo estoy bien, ¿no? Estoy bien, o sea, no tengo por qué ir, y menos a huevo. ¿Cómo voy a hablar de mis sentimientos? Y eso es lo que está mal. Sí. O sea, justo ahí, desde ahí empieza mi falla. Sí. Entonces, ¿dónde fallo yo? Pues al permitirme, tengo una falla, que es complicada hablarla y más en público, pero no tengo... ¿Disfunción eréctil? Vite con... No, mentira, estoy bromeando, güey. Perdónenme, güey, ya, perdón. ¿Cómo voy a hacer el gimnasio? Producción, sí, el tequila, por favor. ¿Qué es el gimnasio? Ya, perdónenme, ya. Me puse rojo, pero no se nota por molero. Ya, perdónenme, ya. Ah, bueno. Aparte de... Aparte de difunción eréctil. Aparte de difunción eréctil, este... No, tengo un pedo de falta de autovaloración. Ok. Entonces, requiero, o requería, porque yo estoy trabajando en ello. Sí. Requería que la demás gente me estuviera diciendo qué está bien y qué está mal en mi vida. Y si está bien, me la creo. Sí. Y si está mal, pues trabajo en algo mejor, ¿no? Sí. Entonces, por eso es... Ahora entiendo el por qué tanto estudio, por qué tanta preparación y todo para ser mejor, mejor, mejor. Y que me digan siempre de, güey, guau. Uh-huh. Pero yo me veía al espejo y puta, pues no tengo ni madres. Sí, claro. Entonces, la falla con mi relación es de que, neta, era perfecta, güey. Uh-huh. Pero yo no le hacía ver a ella las faltas que tengo de amor propio. Sí. Y está bien cabrón, güey. Porque si tú no te amas a ti... Y aunque yo la amo, porque la amo... Sí. Muchísimo, tengo fallas. Tienes un hueco interno que no te lo cura alguien. Te lo tienes que curar tú. Sí. Y eso lo aprendí apenas. Sí. Entonces, ahí es donde fallo yo. Con conversaciones, con respuestas y todo. Sí, o sea, estas chavas o chava te escriben y pues tú contestas y, digamos, le sigues el rollo. Sí, justo. El pedo. Justo, porque incluso me decían, posterior al evento, de, güey, pues qué pedo, si la vas a ver y todo. Ni las fechas cuadraban y nada. Si alguien realmente se puso a analizar las cosas. Gente que sí se puso a analizarlo, de las fechas que supuestamente iba a haber un encuentro, X y Y. Ok. Ni siquiera cuadraban. O sea, de Europa yo regresaba muchos días después, todo. Pero siempre eran unas largas. O sea, se podría decir que como que la... Yo sé... Maybe me vayan a funar, güey. No. Y estoy lista. Ni modo, te toca. No. Estoy lista para esto. Yo soy el de la disfunción eréctil. No, güey. A lo que voy es que, o sea, la infidelidad no se consumó. O sea, tú nunca viste como a una chava y compartieron sus flujos humanos. En pocas palabras, o sea, ¿alguna vez te viste con alguna de estas chavas con las que tú platicaste? Fíjate, fíjate que ya entiendo esa parte. Son conversaciones lo que hubo. No puedo permitirme decir que es una... que no es una infidelidad o que sí la es. Claro que es una infidelidad, pero hay niveles en las infidelidades. Bueno, es lo que ya aprendí con la terapeuta y con el psicólogo, de que depende de la otra persona el grado de infidelidad, ¿no? Al final puede ser que desde las conversaciones ya esté muy cabrón, que fue cosa mía. Pero jamás, jamás se consumó el acto, como tú lo llamas, de mezcla de fluidos, por supuesto que no. ¿Mezcla de fluidos sobre todo? ¿Mezcla de fluidos? Sí, no. Ya no... Me imagino que en este momento ya no te hablas con ninguna de las morras. No, mami, ya sería como... ¿Estás viendo que ya me hice? ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo? Lo de contestar a conversaciones viene un poco con lo que nos venías diciendo, que es el tema de... Tú necesitabas tal vez la aprobación de alguien más, de un externo, aparte de tu relación. Y en este caso, estás chavo diciéndote, estás guapo, estás lindo, muéstrame tu entrepierna. O sea, todo este tipo de cosas. Eso a ti, de alguna manera, sentías como era una valoración externa de alguien y tú te sentías bien con eso como ego. No me equivoco. Eso es algo que yo también quería preguntarle. O sea, solamente como estructurándolo en otra forma, es el... ¿Qué te llevó a mentirle? O sea, porque al final de cuentas estabas con una chica que tú amabas. Amo. Que amas. Sí. Que físicamente te gusta. Me encanta. Porque entonces no fue falta de amor, no fue atracción física. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es justo lo que estaba externando, de que es una falla, un vacío propio, ¿sabes? Es... No le doy la importancia o no dimensionaba la importancia de la acción. O sea, hay mucha gente que dice, güey, no es un error, es una decisión. Permítanme aclarar ese punto, porque en la vida tú tomas decisiones que son erróneas. Fracasamos en negocios, en el amor y en la vida. Pero los errores son aquellos que no tomas de forma consciente, ¿ok? Entonces, el hecho de lo que yo hacía, de justo lo que mencionas, de... Bueno, llenaba un vacío en ti, el ego y todo, era justo eso. Me voy a abrir un poco, pero nos van a funar a todos aquí, pero... Que nos funen. Sí, pero lo que yo estaba hablando con terapia es de que... Yo incluso podía estar comiendo cereal, de... Ah, una foto y todo. O sea, le mando la foto y sigo comiendo cereal. Ah, sí, súper bien, esto y lo otro. Y llenaba ese vacío propio que yo tenía, ¿no? Y entonces no le daba la connotación sexual que algunos le pueden dar. Pero sí, al menos, una autovaloración que yo necesitaba. Sí. Y es justo la parte en la cual yo estoy trabajando. De... 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 Guau, o sea... Es que... Está claro lo que voy a decir, Pero como hombre a veces no te permites tener sentimientos o ser sensibles porque estás relacionado con ser débil. Y cómo chingados vas a ser débil porque eres hombre, güey. Pues lo siento, pero sí lo soy. Sí, sí, sí. Sí, al chill, amigos. Ustedes también son víctimas de toda la pinche cultura machista, güey. Y de la educación que nos han impartido a lo largo de todo este tiempo. O sea, no son los malos de la historia. Y recuerden una cosa, vayan a terapia. O sea, ahorita lo dijo... Lo dijo Mar. Eh, yo lo dije hace poco en un podcast que entré también hace poco. Este... Neta, o sea, todos tenemos nuestros pedos. Tenemos muchos pedos internos. O sea... Cabrón, si yo les dijera, yo como me ponía hace un mes por pendejadas que tú dirías... Güey, o sea, esto es de lo más redundante del mundo. Pero yo me ponía muy mal. Pues cada quien tenemos nuestros fantasmas. Y pues se tienen que atender. Se tienen que atender. Eh... Lastimosamente, en este caso, digamos que lo aprendiste a la mala, güey. O sea, porque es la verdad. Lo aprendiste a la mala. Pero... Pues al menos ya estás en un... O sea, admites... Que la cagaste. O sea, no has venido aquí a decir... A poner excusas. O sea, estoy yo como... Güey, sí, sí la cagué. Eh... Pero pues qué chingón que ya estás metiendo... Metido en un pedo en el que, güey, pues quiero... Quiero ser mejor, ¿no? O sea... No, 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 claro. O sea, porque... Hoy... Quiero que se me ponga así. ¡A la virgen! Los van a afundar por ese tipo de comentarios, animal. A ver, esto es un buen pedo. Se tienen que acordar. Todo lo que estamos diciendo es un buen pedo. A ver. Hoy tú ya tienes como otra óptica. Así como de, güey, las conversaciones que yo estaba teniendo en ese entonces son un vacío y todo esto, ¿no? Ya lo estás analizando. Pero en ese entonces, cuando no tenías esto, ¿para ti qué eran? ¿Eran divertidas? ¿Entretenidas? Era como... Ay... Porque luego como que nos llama la atención hacer cosas prohibidas. ¿O qué eran para ti? ¿Qué significaban para ti esas conversaciones? Pero cuando lo haces como prohibido, le das como una connotación más acá de... Ay, es que es complejo el explicarlo, pero para mí era el satisfacer ese ego. ¿Por qué? Porque, ojo, no quiere decir que ella no me decía cosas buenas. Al contrario. Pero el problema puede ser que miles me lo dijeran. Pero al final, mientras tú no te lo creas o tú no te veas al espejo como un ser completo, te lo puede decir todo el mundo. El Papa decirte, güey, Dios me mandó a decirte que eres una chingona. Que eres un gran hombre. Que eres un gran hombre. Pero, pues, si tú no te sientes así... Y cuando tú estabas teniendo... O sea, yo no te quiero juzgar, güey, al Chile. No te quiero juzgar. Pero cuando estabas teniendo esas conversaciones... Más. ¡Pásenme el maldito látigo! No, cuando estabas teniendo esas conversaciones, no pensabas así como de, güey, ¿qué diría Tami? Si se hiciera cuenta de ti. Te voy a decir algo, tan lógico e ilógico, como va a sonar, de que me dijeron, güey, y me lo dijo mi manager, me lo llevó a decir Tami, me lo llevó a decir mi mejor amigo. ¿Cómo es posible que tú, un cabrón tan pensante, tan realizado y tan todo, no hubieras dimensionado que por estar mandando mensajes te iban a evidenciar? ¿No? Iba a salir público. No sé dar una respuesta lógica a eso. ¿No lo dimensionaste? Y te voy a decir algo, Conder, a Omar le tocó y a Tami le tocó porque son dos figuras del internet, pero aquí que nadie se haga pendejo. Esto le ha pasado a un chingo de parejas, hombre y mujer. Un chingo han mandado sus mensajitos, un chingo han contestado DMs, Whatsapps, han mandado imágenes, han hecho de todo. O sea que yo aquí sí quiero decir algo a todo México, que espero que vea este podcast, a la gente que lo vea. Tampoco vamos a crucificar a todo el mundo nuestro paso cuando sabemos que uno mismo también la ha cagado. Porque aquí todo el mundo ha cometido pendejadas. Y en una de las relaciones más perfectas que he visto, por ejemplo la de Conder y Name, estoy seguro que en algún momento también han tenido sus deslices. Porque pasa, cabrón, porque pasa. O sea, todos hemos cometido un pequeño error. Pero pues aquí es diferente porque aquí son figuras públicas y aquí te van a crucificar con todo. Pero yo pido a esa gente que crucifica a todo el mundo por crucificar, que primero hay que verse un pinche espejo. Evangelizando el momento. El que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y vean a Dios o piensen en Dios. Y busquen a Jesús. No, güey, a ver, o sea, la neta, mira, igual. Es que eso está cabrón. Está horrible. O sea, esa es otra área, otro lado. ¿Qué pedo con todas las redes que pueden crucificar a una persona por un error? Que no es un error, que es una decisión. Ok, una decisión errónea. Es que cuando eres figura pública no te puedes equivocar. Sí, güey. Tienes que ser perfecto. Sí, sí, sí. Justo, pero ¿sabes qué? Eso está súper mal. Yo no hablo de que sea un ser conformado, porque tengo mis fallas. Todo lo que pasa en redes, o sea, la gente que realmente te dirá hate, wow. O sea, wow, realmente puede hacer que alguien se lastime. A ver, está más que comprobado y nadie va a ocultar nada que gente por comentarios en Facebook, que gente de comentarios en Instagram o simplemente por ver redes sociales, pues se han aventado de lugares en donde ya no han podido pararse. O sea, por no decirlo de otra manera y que no me TikTok no mande aquí bajando el clip, pero... ¿Que se han desvivido o de qué hablas? Sí, 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 exacto. O sea, que se han aventado en un lugar muy alto y no cayeron de pie, en pocas palabras. Es que yo creo que, hablando de ese tema justamente, wow, wow lo que me llovió. O sea... Sí, estuvo muy cabrón. Wow. ¿Qué clase de comentarios llegaste tú a recibir en tus DMs y en las publicaciones de tus fotos? Que tú digas, esto está bastante fuerte y yo creo que la gente está pasando un poquito. Mira, al grado de que cuando yo pisé México, regresando a Europa, tenía miedo por lo que me pudieran hacer la gente. Llegando al aeropuerto. Llegando al aeropuerto. O sea, literal, traía una chamarra, me puse el gorrito, mis lentes, que diario uso lentes, me puse mis lentes. Y si de haber traído bigotes y algo, me los pongo, chinga su madre, ¿no? Porque recibí de, güey, si te encuentro a tu madre, güey, ¿cómo es posible que tú estés vivo, güey? ¿Cómo es posible que chinga tu madre cada vez que respiras? No sé si puedo decir palabras, pero bueno. Sí, sí puedo. Chinga tu madre cada vez que respiras, güey, donde te tope, güey, no ves el día siguiente, güey. Güey, soy de no sé qué parte, de no sé qué cosa, así que dalo por seguro que tu vida tiene precio. Donde, así, de todo, güey, de todo. Yo dije, guau, o sea, ¿a quién? No, ¿y sabes qué? Y es gente que ni te conoce ni conoce a Tami, cabrón. O sea, no conoce a ninguno de los dos y que una persona te amenace de quitarte la vida por una publicación que vio. O sea, a mí me puede decir contexto que me quieran dar, contexto que me quieran dar, pero si tú estás viendo a dos personas que realmente no conoces y le estás mandando mensajes de que le quieres quitar la vida, cabrón, vete con un psiquiatra, güey. O sea, porque eso no es normal, cabrón. No es normal hacer esa clase de cosas, güey. En ninguna cabeza cabe, en ninguna. La que me diga, dice, alguien sale aquí justificando el pinche clip, tú vete a checar, güey. Pero la neta, yo llevo una relación pública desde hace seis años, más o menos, y también, en nuestro caso, haz de cuenta que yo soy la que ha cometido más errores. Ok. Y la gente sataniza, la gente... Es lo malo, güey, de tener una relación pública que le das derecho a la gente de opinar. Ajá, sí. ¿Qué tanto podrías decir tú que afectó en toda esta situación el haber sido una relación pública? Bastante. Bastante, porque obviamente he tenido relaciones que no son públicas, donde hay problemas, y los problemas se solucionan de dos. Aquí el problema es que yo tuve que solucionarlo con ella, o bueno, no solucionarlo, ¿verdad? Porque... Sí, sí, sí. Pero el problema tengo que hablarlo con ella y con X millones de gente. Sí, y publicar a José Pedro 96 con una imagen de Dragon Ball Z en Facebook, justificar tus errores. Sí, José. Porque José Pedro 96 te mandó a amenazar, tú le tienes que explicar. Ah, pues me da miedo. Digo, y no me enganché con nadie, con nadie. Sí. O sea, y eso que... No, y es lo peor que puedes hacer. No, pero, pero, digo, hay gente que sí se clava. O sea, estás hablando de... Te estoy mintiendo si eran más de 10 mil mensajes diarios atacándome de alguna forma. Tus historias llegaron como un millón, ¿no? Millón, no, llegaron más. Pues la historia que grabé en el aeropuerto de Europa, que estoy llorando después de enterarme de una situación de ella. Paréntesis, grandes memes de eso, pero bueno, sí. Sí. O sea, ahora resulta que si no sangras, no te duele, güey. Sí, sí. O sea, eso está súper mal. Porque si me aguanto y quiero grabar algo bien, pues te vale madre porque estás grabando bien. Y si estás llorando y no lloras lo suficiente, pues no te dolió. O sea, eso está súper vacío. Sí, a la gente no le va a... No le va a... Pero el tema es que las historias llegaron a 3 millones. Sí. Las mías. A la madre. Las historias. Y es gente que se metía y que se metía a tirar. Así de no manches, lloro más cuando pico cebolla, güey. O sí, cariño. Llore más cuando Rayo McQueen no pasó la meta. Justo, güey, o sea, qué decían, no sé qué, un montón de cosas. Sí, claro. Y dije, guau, es increíble, o sea, ¿qué esperan? Pues es algo muy cagado porque justo relacionando un poco lo que han subido los dos, a Tami la chingan mucho por subir fotos, perdón, videos llorando, a ti te hubieran chingado si no hubieras subido nada y a todo el mundo hubieran chingado si hubiera hecho lo que sea. Este, entonces ahí, ahí llegamos a una conclusión de que al final en este pedo no vas a satisfacer a la gente. Sí, la gente con nada está contenta y fue mucho hate el que te cayó, de verdad, o sea, no manches mis respetos que ahorita estés aquí, güey, porque un vato con un, que no haya tenido un círculo fuerte, es algo, es una duda que yo tengo, no manches, alguien que vive esa oleada de hate necesita ser una persona muy cabrona para no hacer una pendejada. O sea, ¿quién fue o quiénes fueron tu apoyo, tu suporte? O sea, ¿de qué te agarraste para manejar todo esto? Guau. O sea, no sé, reitero, no me considero una persona conformada porque tengo mis fantasmas del pasado, ya lo estoy trabajando, ¿ok? Venga. Pero en ese momento mis apoyos fueron mi madre, mi mejor amigo Humberto, que ahí estuvo, porque él estaba hablando todo el pinche tiempo, digo, hay cambio de horario, evidentemente, y eran las 2, 3 de la mañana acá yo hablándole, o sea, me estoy desbaratando. Un ingeniero de Pemex también, o sea, coincidió que él me habló, se enteró y me marcó, este, se llama Caraza él, y me dice, güey, a ver, respira, a ver, le tocó el pedo, ¿no? No sé, son como ciertas personas que llegaron, que no te podría decir que tengo una relación longeva con ellos, pero llegaron justamente en ese momento que los necesité, porque de verdad la mente te juega, te juega feo, pero jamás pensé en lastimarme, ni mucho menos, pero sí era algo que no conocía, y el ataque de ansiedad me hicieron que las manos se me descarapelaran, de estarme, es algo indescriptible, pero es tanto por todo eso que tú mencionas del hate. Yo puedo agradecer mucho a mi madre, a mi amigo, y creo que ahí, y también le agradezco bastante a nuestro manager, o Héctor, que estuvo presente en los días que estuvimos allá, porque él fue el que me insistía salir a comer, así, y olvídense, el apetito es inexistente. Todo te sabía, trapo. Sí, güey. Nada, o sea, nada. Qué rico, un buen trapo, ¿no? Qué rico. Sí, ya que llegué aquí, ya que me dijeron, güey, ¿qué te pasó, güey? Sí, sí, sí. Sí, no. Oye, güey, y pues, lo siento, puedo abordar otro tema que puede ser castroso, este. Y dale. Pero, no, no tiene nada que ver con la disfunción Erex, y lo prometemos. Perfecto. Este, no, pero, se había hablado mucho de que, que todo esto era una pantalla, una pantalla de humo, que esto no era real, que en realidad tú y ella no habían terminado, y luego, y luego, y luego, pues, Tami sacó un video, esto no lo sacó un video, yo no estoy sacando nota amarillista, en donde, pues, se ve una mano, este, de que puede ser, pues, otro cabrón, este, otro, otro chavo. Eh, ¿tú cómo te sientes al respecto de, pues, de ese business? O sea, de que Tami esté conociendo a alguien más. Ajá, que esté conociendo a alguien más. Ok. A ver, por partes, mencionaste que todo esto era campaña y todo, te juro que pagaría lo que fuera porque fuera campaña. Sí. No lo es. Sí. ¿No? Y seguido, este, obviamente, no, y hay cosas que ni siquiera en red están, o sea, porque a mí me mandaron fotos, esos seguidores o seguidoras de que la vieron ahí, me mandaron fotos, videos, cosas que no están, así de, oye, discúlpame, pero la neta, date cuenta y palo, un chingo de cosas, ¿sabes? Ajá. ¿Cómo me siento? Pues, evidentemente te duele, pero al final, no puedo yo hacer nada ahorita porque estoy reconstruyéndome yo, estoy dándome cuenta de mis problemas, trabajarlos, para si es posible después poder ver algo con ella, pero ahorita si ella lo necesita, si es su forma de desahogo, si es todo, adelante, porque, ojo, y yo no lo entendía, ¿eh? Pero algo que aprendí ahorita con mi psicólogo es de que la consecuencia de mis acciones fue la pérdida de mi relación. Ajá. De ahí en más, ya no. Ok. O sea, yo ya fui, eh, castigado por mis acciones, pero todo lo demás que sigue ya no es mío. Sí. Entonces, tú ya después de ir a terapia y sintiéndote una persona ya capaz de volver a tener una relación, ¿tú sí buscarías a Tami? Estás hablando en un futuro, ¿verdad? Un futuro. Un futuro. Hay algo que quiero dejar súper en claro, yo no he dejado de amarla. Sí. O sea, yo no he dejado de amarla y aunque salga con mil güeyes más. Sí, claro. No hay tema, o sea, el corazón es otra cosa. Sí. Y lo entiendo ahora. Entonces, con eso concluyo esa pregunta tan directa. Sí, ok. O sea, sí. Traigan el mezcal, por favor. Por favor, producción. Ahora sí el tequila. Sí. Ahora sí es en serio. No, es que cabrón, güey. O sea, qué cabrón que vaya, que entiendas que primero es curarse uno para luego buscar lo que sea después. O sea, porque esto puede llevar ámbitos de relación, puede llevar ámbitos de chamba. Primero uno tiene que estar bien con uno mismo para pensar en hacer otra cosa. Es que, ¿sabes qué? Hay una pregunta que no me has hecho, que la he escuchado, la he leído en todos lados de mis redes. No, de... Te iba a sacar una mamada, pero dije, no, ya, pobrecito. ¡Déjalo hablar! ¿Tiene que estar aquí? Sí, sí tiene que estar. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que más te han hecho? Que si vas a luchar por ella. Ah, sí. Ok, sí. Durísimo. Así de, güey, ¿qué pedo? ¿Estás saliendo con otro güey? O güey, ¿qué pedo? Esta niña está haciendo desmayo. Güey, ¿qué pedo? Vas a luchar, vas a luchar. ¿Qué vas a hacer? Vas a... Esto, el otro. ¿Vas a luchar por ella? Vas a luchar por volver con ella. No se trata de la lucha. O sea, no se trata de como un niño chiquito que te quiten la paleta y vas corriendo llorando por la paleta. O sea, yo ya me percaté de la falla que tuve y mientras yo no lo arregle en mí, será el mismo tropiezo, ¿sabes? Sí. Entonces, primero me reconstruyo yo para siquiera poder hacerlo. ¿Qué es tarde? ¿Que estoy a tiempo? ¿Que lo puedo lograr? No lo sé, pero se me haría ilógico hacerlo sin realmente haber sanado. Ok. Sí, no, está muy bien. Qué bueno, güey. O sea, qué bueno que lo tengas muy en claro. Y bueno, no sé si Tami vaya a ver este podcast, pero pues al menos yo creo que no, yo creo que sí, es que ¿sabes qué? Yo creo que sí. Es que te mandan, como ustedes dicen, te mandan que te, estoy seguro que tú no querías ver todos los, no sé, podcasts o todas las cosas que, no sé, que Tami está haciendo de su vida, que tiene su derecho de también ella avanzar. Pero te los mandan. Pero pues te los mandan, te los mandan y te enteras y pues capaz si Tami ve esto y que vea que, que pues estás tratando de, primero, o sea, no, no que ya estás tratando de regresar con ella, sino que estás tratando de, de tú convertirte en una mejor persona de la que eras hace, pues hace, hace, hace poco, hace, hace poco, hace, hace un mes literalmente, hace un mes. Justo. Hace un mes. Para Tami o para la que, la persona que para Tami y la persona que sea, justo. O sea, para quien sea. O sea, ¿sabes qué? Estoy tratando, te corrijo, estoy tratando de ser una persona, una mejor persona para mí. Sí, claro. Sí. O sea, y tú lo dijiste, yo también los invito a que vayan a terapia, o sea, no está, ojo, el mostrar tus sentimientos no está relacionado con ser débil. Sí. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Más yo como ingeniero y toda la onda, ¿cómo chingados te vas a permitir el llorar? El decir que te ves al pinche espejo y te ves feo, güey, por más que te arregles, por más que te cubres, te sientes vacío por dentro. Entonces, si lo estoy haciendo es por mí. Sí. Porque estoy cansado de, de, de necesitar la, la valoración de terceras personas para decir, güey, eres bailarín, eres ingeniero, eres arquitecto, eres maestro industrial, petrolero, esto, lo otro, tienes, pero al final estás vacío, ¿no? Ok. Es justo por eso. Tú tienes una explicación emocional y psicológica. No hay, no hay persona perfecta, güey, en esta vida, ni en este mundo, ni en este plano. Y, y lo, lo estábamos platicando hace ratito que justamente te pregunté, tú, tú tienes hermanos y nos estabas contando que eras el hermano de en medio y de ahí de sale todo, todo un historiador. Sí, ya un tema ya psicológico más, más, más cabrón del cual no estamos capacitados para hablar. No estamos capacitados para hablar, exacto. Que no estamos capacitados para hablar, pero pues que es, pues no, no sé si la palabra correcta sea lógico, pero pues qué chido que tú ya estés trabajando en descubrir qué onda, en ser alguien mejor, como lo has dicho para ti. Y, y quiero pedir una disculpa pública de que la conversación ya esté tan seria y yo voy a hacer esta pregunta Sí, yo creo que hay que hacer una pregunta que es lo más importante posiblemente de este podcast. Es algo que la gente quiere saber y lo pregunté en nuestro grupo de Telegram. Es importantísimo para el público. Perdóname, por favor, perdóname, no lo pregunto yo, lo pregunto a la gente. Es que, es que producción y el tequila sigue sin llegar. ¿Cómo se llama cuando tomas tequila y otra cosa? Tequila y otra cosa. Mezclarse y acabar hasta la verga. Así es como se le llama. Excelente, sí, lo necesito porque... A ver, este, la neta, se especuló mucho, la gente hizo toda una investigación, pero al Chile esto, solamente tú lo sabes. ¿Cuánto costó el anillo? ¿Cuánto costó el anillo, Amar? Me voy. Es que si lo digo, lo van a comprar. Todavía sigue en subasta o algo así, ¿no? ¿Está en subasta? No, güey. Hay un meme de que está en subasta. ¿Está en subasta? No. No, no sé. ¿No? No, no. Pues a ver, para ver si se envía. ¿Cuánto costó el anillo? Ya, la neta. Pues una lana. No cabe duda. No, sí, sí, me cabe duda. ¿Pero qué tal los números? Aquí siendo los yoli rosados, pero no de los sentimientos, más del morbo, ¿no? Del puto. ¡Ya, güey! ¿Cuánto costó, cabrón? ¡Ya, dígilo! O te voy diciendo cantidad. Costó, a ver, mira. Arriba de 50. Arriba de 100. ¡Ay, no mames! ¡Tipo de los números! ¡Tipo de los números! ¿Qué te pasa, amigo? No, lo compró el anillo. Yo sé que es ingeniero petrolero, pero ¿qué tal si tú hubo una crisis? ¡No, güey! Arriba de 100. Sí. Arriba de 150. Sí. Arriba de 500. Sí. ¡Wow! ¿Arriba de un millón? No. 800. No. 700. Y ya llevo el tequila. Buenísimo. Mil gracias. Ay, sí es. Pensé que me iban a servir agua. No. ¿En dónde crees que estás? ¿A qué poco crees que viniste? Sí, nos van a afonar, nos van a afonar a todos. ¡A todos! Vale. A ver, yo voy a hacer un cálculo así, güey. Este, para mí el anillo costó unos 680 mil pesos. Tú, di una cantidad. Yo solo sé que yo me siento muy mal de que cuando yo voy a Lox y regreso, digo, ya no me voy a recuperar de esto. Y que ahorita este pollo ya va arriba de medio millón de pesos. Güey, o sea, yo voy a Bodego Herrerao y yo valgo verga. Es que, a ver, güey, hay una falla aquí. Todo, 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 independientemente de lo que haya costado, era un sueño. Ok. Era algo, vale madre, pues. O sea, no tiene idea de lo que me costó. Ahí es donde la gente dice, qué ilógico que estuvieras haciendo algo mal y a la par estuvieras preparando. Me costó un chingo prepararlo. No es sencillo letrero en París, más la fotógrafa. Y eso que el violinista no llegó porque estaba lloviendo. O sea, yo me estaba cagando de los nervios porque fue como de, güey, vamos a tener que cambiar de locación porque está lloviendo una hora antes. Y yo fingiendo con ella de que, ¿sabes qué? Vamos a ir a una sesión de fotos, pero realmente está el pinche letrero, los fuegos, la fotógrafa y todo el pedo. No importa el costo cuando lo haces porque lo quieres hacer por la persona indicada. Claro, por supuesto. Este, esposa del futuro, lo mío no va a costar arriba de 500 mil pesos. Pero te voy a amar muchísimo. Te voy a amar como no tienes. Yo te voy a llevar las estacas, el modelo. Eso no va a salir en cámara, güey, pero vean los ojos de la novia de México, güey. Está al borde del llanto, güey. ¿Y por qué no va a salir en el podcast? No, pero ¿saben qué? Quiero aclarar algo. Porque luego ya veo que dicen de, güey, no mames, prefiero que mi vato me lo pida en el parque de la esquina, que me lleve hasta allá. No, no mames. No importa, yo porque estoy mamando. No, pero muchos güeyes me ajeraron de, güey, por tu culpa mi vieja me la está haciendo de pedo. Y yo decía, puta. Mira, yo te voy a decir una cosa y vuelvo a lo mismo. Toda esa gente que te está reclamando de que es que ¿por qué estaba haciendo esto mientras simultáneamente hacías esto? O es que ¿por qué lo otro? Puedo ver perfectamente a un cabrón que no deja que su esposa vaya a votar, güey. ¡Claro, güey! Y también puedo ver perfectamente a una morra que se ha metido con el primo de su novio. O sea, no puedo ver perfectamente. Mucha gente que critica están en pérdidas situaciones. O sea, que por eso, la verdad es que se te libre de expresarte porque la gente que está juzgando normalmente es la gente que la ha cagado más y masculino. O sea, que... Güey, vatos de la verga, vatos de la verga siempre van a ver. ¡Ah, yo te quería decir este pe... Yo lo quería decir, que bueno, que se me acordó. Que me acordé y digo, no. O sea, el error que tú cometiste estuvo de la verga, güey. Ya tú lo sabes. Ustedes, Bastian, yo, todos los que estamos aquí lo saben. Todo el mundo. O sea, todo el mundo lo sabe. Latinoamérica. Pero lo que sí quiero decir, y que por eso digo, güey, no satanicen. Un error muy común, güey, que los hombres... Perdonenme, amigos, por favor. Buenas tardes. Cometen... Y esto es bien común, güey, bien común. El hombre no soporta que la mujer gane más, sea más, sea más reconocida, o sea no sé qué. Y eso es algo que yo sí quería reconocerte a ti. Sí, porque de lo que yo he estado escuchando, tú has apoyado mucho a Tami para que ella crezca, para que... ¿Sabes? Ella en ti encontró un apoyo increíble, güey. A ti como que... Pues no mames, no se te puede comparar con ese error al que me estoy explicando. Sí, cometiste otro, pero no mames. Por ese lado, que es un error súper común, güey. El hombre no puede soportar que la mujer sea de éxito porque se sienten menos. Eso es algo chido que tú sí tienes. A mí si quieres que venga alguien que me mantenga, mi amor, estoy listo para ti. Quien quieras. Rosana, te amo. Igual, mi amor, si tú me quieres mantener, yo no tengo ningún problema con eso. Rosana, depósitame. No, pero es que ¿sabes qué? A mí me encantaba. ¿Qué tan involucrado estuviste tú en el crecimiento de Tami? Es que... ¿Financiero, supongo? Pues de todo, güey. Todo, güey. Ok, ok. Si has ubicado esas historias o esos memes, no es meme, es como de lifestyle o así de que está detrás de un gran hombre hay una gran mujer o algo así, ¿no? Para mí es, no es detrás. O sea, la tienes de un lado. Si tú tienes uno, tienes que hacer que ella tenga uno. Si tú tienes diez, que ella tenga diez. Entonces, cuando yo empecé a andar con ella, lo que yo le decía es de, ¿sabes qué? Lo mismo que yo tengo, tú lo vas a tener por dos. No sabes cómo, yo te ayudaré a hacerlo. Y por ayuda, o sea, bueno, digamos, por ayuda tuya y porque también, pues, Tami es chingón en lo suyo. O sea, era un complemento de los dos muy chido. Pero lo dijiste en un inicio. Sí. O sea, cuando eres influencer o cuando de repente te cae dinero y no tienes una administración y todo. Ahora, seamos realistas, en el mundo actual, en México, puede que tú te caiga un millón de pesos y quieras ir a comprar un terreno. Espero en Dios. Espero en Dios. No te lo van a vender, güey. No puedes comprar de forma, te van a hacer un estudio, ahí hay antilavado, ahí todo. Hay un proceso detrás legal, real. Así es, influencers, hay ley antilavado. O sea, y a lo que voy con esto es que necesitas a veces cierto apoyo o cierto historial o cierta recomendación o cierto aval para poder hacer las cosas, ¿no? Y no se trata de eso. A lo que voy y respondiendo a tu pregunta es, yo le decía a ella, yo te ayudaré a hacer lo que quieras. Ella me decía, oye, yo tengo ganas de crear un chip, porque a ella le preocupaba mucho que las mujeres las estén secundando y todo. Entonces me dijo, güey, quiero hacer un chip. Para que se le pueda meter a la mujer en algún, en el busto o en alguna parte y que la podamos localizar. Le dije, ok, permíteme investigar. Me metí a todo el pedo y todo. El chip se puede crear, pero el sistema legal es un pedo. Entonces se lo demostré a ella. Le dije, ¿sabes qué? Ok, la localización, ante legal, contrato, todo. Tú creas la empresa y haces una localización de un chip. Te abordan a ti, te tumban el negocio y ya sabes dónde está Bastia, ¿no? Porque lo traen la chichi y el chip, ¿no? Había muchos temas, pues. Y le dije, ¿sabes qué? Legalmente no lo podemos hacer. ¿Meta? Sí, claro. Porque ella lo quería hacer. Seguido de eso me dice, ¿sabes qué? Es que me interesa algo de pestañas. Sin pedo se hace. ¿Cómo? No te preocupes, yo me encargo. Entonces, todo lo que ella me decía, quiero, hay formas. Permíteme ver cómo y lo arreglamos. Sí. Así funcionaba la relación. Ok, ok. Entonces, este, siempre, desde que la conocí, ella me decía, wow, yo pensé que te ibas a ir cuando tuvo su problema de salud, ¿no? Era como de, wey, no mames. O sea, yo encontré. Fue el apéndice, ¿no? Sí, le tronó el apéndice. Este, entonces fue un tema complicado. Ahí yo, fue la primera vez que conocí a su papá. Fue el que me corrió del hospital, bueno, de la sala de quirófanos. Este, y hablé con su mamá. ¿Por qué te corrió? No me conocía. No me conocía, llegó él. ¿No se habían presentado? No se habíamos presentado. Llegó él y me decía, ah, es que vengo y le digo, ah, sí, qué tal, mucho gusto, soy yo, Omar, el novio de tal. Me dice, ah, novio, a ver, permítame, retírate de aquí. Y yo, ah, ok, de ahí voy de pendejo para afuera, ¿no? Y luego me topo la mamá y de, no, no inventes, tú tienes más derecho de estar aquí adentro. Y métete. Y yo así de, a ver, sus pedos, yo quiero que Tami esté bien, ¿no? Y luego ya salió mi papá, que fue quien la operó. Este, y me dice, ¿sabes qué? Aquí está el apéndice, tenía este pedo, estuvo sangrado, tuvo que hacerle una operación exploratoria. O sea, ¿tuviste a Tami ahí toda abiertísima, güey? No, yo no quise entrar por respeto a la familia. Pero mi papá y mi hermano la operaron. Ah, ok, ok. Sí, yo no, o sea, yo estaba en quirófano como afuerita esperando así de dar qué pedo, ¿no? Pero eso fue algo súper lindo dentro de lo malo, porque al final yo es de, güey, yo quiero estar ahí para ella. Sí, claro. No para la familia. Si algo nos ha quedado claro después de lo que hemos platicado hoy, es que pues sí, tú amaste, amas, y al menos en un futuro cercano, amarás a Tami. Y estás dispuesto a hacer lo que sí tenía que hacer, tal vez. O sea, y sí, justo. Entonces, pues eso nos ha quedado más que claro. Más que claro. No puedo terminar este podcast sin una pregunta que es muy importante. La pregunta de El Poderoso, ¿no? Sí, exactamente. Esta es una pregunta que... Astral. Muy astral. Sí. ¿Qué signo eres? Soy virgo. ¡No, mames, no sabes! No, güey, no puedes ir. Somos el mismo signo. Le quería echar la culpa a tu signo, pero ahora ya no lo voy a poder hacer. A mí me vale verga. Se siente. Soy el signo más reventado por todos. El 27 de agosto. ¡El mismo día que...! No, no, yo estoy mamando. No, no, el 26 de septiembre. ¿Qué cabrón? No sé si tenga que ver, pero... Bueno, yo no creo. Yo creo más en la psicología que en los signos, pero... Justo, yo estoy... Yo creo... Obvio, güey, lo decía de mamada. No piensen que lo decía en serio. A ver, sé que es un gran día, ¿entiendes? Esto no es como subso diario. Este, hermano, pues estamos ya por concluir este hermoso podcast. Solo te vamos a decir, ¿tienes algo más que quieras agregar en esta hermosa conversación? No, o sea, ¿qué más puedo agregar? ¿Saben qué? Gente que está a expensas de redes sociales, que identifiquen que realmente todos los malos comentarios tal vez son una proyección de la misma persona que lo está haciendo. Y que no nos enganchemos, porque lamentablemente algo que he aprendido de todo esto que me está pasando, evidentemente de la situación personal, es que no dimensionamos lo que podemos hacer al ofender a alguien a través de un teléfono, a través de una pantalla, ¿no? Y si hay gente que realmente ha sufrido por eso. Sí. Entonces eso no está cool. Sí, gente, recuerden, y lo mencionamos durante el podcast, lo mencionamos ahorita como conclusión, no crucifiquemos gente a lo pendejo y sobre todo gente que no conocemos por nada. O sea, yo entiendo que al exhibir nuestras vidas, la vida de Omar en este caso, y la vida de los siguientes influencers que tengan una polémica, yo sé que en el momento que se exhibe este tema es porque tiene derecho a dar una opinión, pero es que una cosa es una opinión y una cosa es ir a amenazar a alguien de que te voy a romper toda tu madre en el momento que salas de tu casa. Eso, hermano y hermana, y quien lo esté viendo, porque de aquí comentó. Y hermane. Y hermane, porque en este tema comentó todo el mundo. Sí. No seas pendejo, güey. Y deja de atacar a la gente, las personas que opinaron, que dieron una opinión, que tomaron manos y no se metieron. Ok, entiendo, está en todo su derecho, pero entiende algo, persona que esté viendo detrás de esta pantalla, no es normal amenazar gente, no es normal atacar gente que no conoces, o sea, ni siquiera atacar gente no es normal. Entonces, entienden que detrás de un creador de contenido, de una persona que está en negocios y demás, hay una persona. O sea, aquí nadie es robot, nadie es robot. Entienden ese trasfondo. O sea, aquí estamos tres personas conversando y entienden una cosa, que te vayan a amenazar todos los días. No sienten nada porque soy influencer si ganan 300 millones de pesos diarios. Entonces, no, güey, así no es. Ojalá y sí, pero no, no nos pasa. Y sí nos afecta que, o nos puede llegar a afectar, ya afortunadamente todos aquí vamos a terapia, entonces si tú, Sor Juano, le mandas un mensaje chinga tu madre, pues chinga la tuya. Pero realmente a una persona sí le puedes llegar a afectar de una manera muy cabrona. No lo hagan. Pues, Omar, queremos agradecerte por haberte, pues, sincerado con nosotros, haber venido al podcast, ha sido un invitado muy especial para nosotros. Lo mismo, tú lo dijiste, yo tampoco defino a una persona por un error. Eres un gran tipo y esperamos que esto, pues, en un futuro se pueda solucionar. Y pues esperamos que ustedes... Por el bien yo creo que las dos partes, ¿no? Que los dos hagan de la mejor manera, porque pues así que apreciamos a los dos. Exacto, es una relación pública, pero al final de cuentas es una relación de dos. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. En buen pedo y pues nada, este, no nos funen. ¡No nos funen! No, desde que no, fin, vale madre. Pero sí, Omar, muchas gracias por haber venido, cabrón. Y gracias. Y gracias. ¡Saludo! ¿Qué, qué, cuál saludo? Ah, es que mira, es que siempre nosotros al final hacemos así. Pero es que pone siempre lo horrible. Oye, tienes que practicar mucho tu saludo. Sí, güey, sí. Estás muy mal, o sea, de ver en todos los episodios que acabo yo seis veces. Y no ha salido bien. A ver, a ver, tómalos. Una, dos y tres. No se lleva ese rollo. Es que es los tres, güey. Es los tres, es los tres. Yo soy el que estoy tomando tequila. Ya, una. Una, dos, tres. Ah, no, salió más o menos. Salió más o menos, pasé de tres. Este fue un beso de tres mal hecho, pero bueno. No olviden suscribirse, seguir a Oman en todas sus redes sociales que van a estar aquí. Y recuerden una cosa, denle like a esta madre, nos ayudan muchísimo, muchísimo que le den like, que comenten el podcast. Estamos creciendo, está toda madre eso. Y nos ayudan demasiado para el tema de algoritmo y todo este pedo, que le den like. Lo vamos a agradecer demasiado para que la siguiente, el siguiente invitado sea pues Jesucristo. Muchas gracias por ver el buen pedo, los queremos mucho, Omi, muchas gracias. Un placer. Y pues nos vemos en el episodio once, que nos van a pasar como siempre muy bien. Chau, chau. Adiós.